Somos jóvenes, somos, somos libres Somos jóvenes, somos, somos libres Somos jóvenes, somos, somos libres Cambiaremos al mundo No hay paz que pare Súbele que aumente el ritmo No dejes que pare Súbele que aumente el ritmo Somos jóvenes, somos, somos libres Somos jóvenes, somos, somos libres Cambiaremos al mundo Benditation al mundo